¡Bum! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño El que me deshorino Y yo también Apunten La subred de Mario Ahora con fibra Una reacción a una canción de Eurovisión Un sorbito Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Aquí venimos a reaccionar a los vídeos y a la red y eso No sé qué vengo a hacer Estoy ya... Déjame, déjame Mujer, píllate una baja, estás fata No, que vengo a reaccionar a la canción de Croacia ¿Ah? Sí, de Eurovisión ¿Por qué? Porque están saliendo muchísimas canciones Y yo me estoy quedando atrás Pues bueno, no me quiero quedar atrás Esto es en mayo Al final me pilla el toro Llevo ocho reacciones ya O me pilla el toro Lo vais a ver Y mira que voy a venir más o menos con tiempo Pero me salen todas ahí a la... Cuello de botella Y no puedo Vengo con duendes Que están pa' aquí Tengo por supuestísimo La letra Como siempre ¿Y quién va a representar a Croacia en Eurovisión? Yo no Pues lo voy a decir ahora cuando de con la pestaña Porque tengo 40.000 ventanas de Firefox aquí abiertas Ay, pues se llama Mia Dimsic Dimsic Qué nombre más bonito Y la canción es Guilty Pleasure O sea, es placer culpable Bueno, qué placer, ¿no? Cada vez que escucho a Serbia en Eurovisión Recuerdo a su canción Molitva Y me pongo emotivo Vamos a leer la letra de esta canción de Croacia A ver qué nos dice, qué nos evoca Pero ya con lo de placer culpable No sé qué, ¿chocolate? Café, por ejemplo No sé ¿Cuál es vuestro café culpable? Contádmelo en los comentarios Croacia Mia Dimsic Guilty Pleasure Soñé contigo anoche Despertó No estabas allí Cinco noches seguidas de sueños Nunca compartiría Se sueña por las noches Ay, el otro día estuve viendo un vídeo De una mujerita que se levanta sonámbula Pero que se pone loquísima Que es como que se graba en redes sociales y demás Y claro, lo comparte Porque es súper divertido para ella, ¿no? No sé si será esta mujerita Soñé contigo anoche Despertó No estabas allí Es lo que suele pasar Tú sueñas con alguien Te despiertas Pero claro, no va a estar contigo en la cama Ostras, es que si todos los sueños Se hicieran realidad en ese aspecto Hay algunos sueños, las pesadillas Yo no quiero que se me hagan realidad No, por favor No, no Vienes sin avisar Temprano en la mañana El tiempo nunca ha sido lo nuestro Dejándome con la culpa El único recuerdo que traes Vienes sin avisar No os da rabia Cuando tienes toda la tarde organizada Y te viene una visita a casa Que no ha avisado ni nada Ni nada Y es como que tienes que cortar Todo lo que estás haciendo Yo no abro la puerta A mí me tocan Yo me asumo un poquito Y digo, no me interesa Y me recojo Ay, yo lo siento, chicos No porque me vas a entretener Y bastante trabajo tengo yo ya A mí me avisa Y yo me organizo Con mi agenda Y entonces te hago hueco En mi casa O nos vamos a tomar un café O lo que sea No, no, no Así de buenas a primeras Un día de diario Porque es de tantos Genos Yo tengo muchísimo trabajo Y me tengo que organizar Que tengo muchos canales que mantener Tengo directos que hacer Y mi trabajo Cuando viene el vecino pesado Y te quedas quieto, quieto Y en silencio Es verdad Y lo malo es que te entren ganas De tirar tu un peo Porque es que luego Están con la oreja puesta detrás No, con la oreja puesta detrás De la puerta Sí, te estaba diciendo yo bien Hay veces que A lo mejor estoy en mi habitación Y digo, ¿quién ha tocado la puerta? Y tengo que abrir Ahora porque las hemos cambiado ¿Sabes? Con la obra Antes de la obra Teníamos unas puertas de madera De esta normalita Vamos, que tampoco Hemos puesto ahora a reforzar ¿No? Por un poquito mejor eso Si riaba Y entonces es como que Voy a abrir la puerta a la habitación Tengo que abrir Despacino, 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 despacino Y empezaba la puerta Pero la tengo que tener ahí Porque encima está un poco desnivelada Y si la suelto Se va a cerrar Se mueve y suena Y es como que tenía que tenerla ahí a pulso Digo, ¿para qué coño la habré abierto? Me ha podido el puto cucharoneo que tengo encima ¿Qué hago? Y me entran ganas de mea Te lo juro que esto me ha pasado, ¿eh? Y quien sea, venga, toca Venga, toca Venga, toca el timbre Pues no quiero abrir Pero no me puedo mover Y me estoy meando Y así otra vez Y me van a escuchar Pues no sabe a nadie ¿Quién no lo hace? Yo lo he hecho Y yo también Y otra vez Pues tengo que seguir abriendo Porque tengo que asomar la cabeza A ver quién viene Y hago así a lo mejor Bueno, que sea de una Como los peos por la noche, ¿sabes? Que yo cuando me empiezo a peer Tengo dos opciones por la noche El pedo continuo Que suena por todos lados El pedo del niño corneta O la percusión Y si pilla a alguien despierto Que lo disfrute Yo soy de Entonces hice el boom Pero con la puerta Ya me voy asomando poco a poco Y un día Me vieron ¿Qué me dices? Por favor Hace muy poquito Me asomé ¿Pero unas horas? ¿Quién viene? Pero esta vez Claro, salí de aquí Y la puerta de casa está lejos La puerta de la entrada Salí, bajé unas escaleras Y me asomé por el pasillo La gente es que cucharona, ¿eh? En la puerta de mi casa Tienen unos cristales Que tú te asomas Te pones así Y ves el interior de la casa Pues te juro que yo me asomé Mínimamente la cabeza Así un poquito Para ver quién era Lo veo y hago así Pum, para atrás Y dice ¡Oh, asoma la cabeza! ¡Joder! Pero es que estás reparando todo Eres una alcahueta ¡Qué nivel de cucharoneo! Os lo juro, ¿eh? Y ya tuve que salir Lo que hice fue salir Cuando ya se fue Esta persona se fue Y ya salí Y rápidamente le di una voz ¡Eh! ¡Sí, ahora, ahora! ¡Hombre! Que a ver si le das una visa a tu padre De no sé qué De no sé cuánto Y digo Me cago en la leche Pero mira que bien me ha visto Yo no sé si está operado de cataratas Pero la operación Mira Un poquino que asomé La cabeza de Naki Ese así ¡Pim, pim! ¡Dios! Estaba identificándole Habrían puesto algún ojo biónico Con algún software De detección de movimiento Y ¡Bum! Me cazó Y te pillé ¡Te he pillado! Como el Duck Hunt Este de la Nintendo De los patos ¡Bum! Sentí el tiro aquí De su mirada Me abrió un chakra ¡Joder! Así son los pueblos Efectivamente Así son los pueblos Como la muñeca Del juego del calamar Total La muñeca del juego del calamar Se asomó el otro día En mi casa Me tocó Para dar un aviso A mi padre Y me vio Y ¡Bum! Y perdí Eso es lo que pasa Cuando viene sin avisa Que yo me asomo Y al final me cazan ¡Oh! El jugador Mario Ha sido eliminado Y tanto Vamos a seguir con la letra De la muchacha esta De la mía Estoy con él Y tú eres un tesoro secreto Tesoro Tesoro el de mi pueblo Tesoro el tesoro de Aliseda Bien bonito Que aquí tenemos Un centro de interpretación Donde se explica Y en Madrid también está El original Aquí tenemos la réplica Pero tenemos el contexto Muy bonitas visitas guiadas Se hacen en mi pueblo Con respecto al tesoro de Aliseda Os lo digo yo de buena mano Él es devoción Tú eres un placer culpable Estoy con él Y esto es la vida real cariño Vamos a ver Este hombre que se te parece en sueño Pero tú tienes tu novio En la vida real Y te has montado Una historia onírica De amor Le has hecho una canción Para Eurovisión Así estamos Tienes el nivel Normal La gente pues está desencantasteño Con Eurovisión Supongo que la broma Ya no es graciosa Estoy con él Que la muerte nos separe Pero no sirve Para este corazón hambriento Estoy con él Pero en mi cabeza frenética Siempre vienes y dices ¿Huirías? ¿Te escaparías conmigo? ¿Huirías? ¿Huirías? Vamos a correr ¡Que nos cojas! Esta se montó una película En la cabeza Un amor es suficiente Eso es todo lo que obtienes Al menos Eso es lo que te dicen Aún así No puedo olvidar Ojos como cenizas ardientes Hasta que la luz del sol Parpadee No puedo recordar Lo que me han enseñado Cautivado por la tormenta En el que estoy atrapado Esta está jugando al Fortnite Que viene el ojo a la tormenta Y lo encierra Estoy con él Tú eres el tesoro secreto ¿Huirías? ¿No sé qué? ¿Te escaparías conmigo? Esta se montó una película onírica Vamos a escuchar A la mía Con el placer culpable este Guilty pleasure Mia Dimsic Aplos Guitarra Las uñas Está sentadita Madre mía Que la cámara Le va tanto la cabeza Es la mirada Del que vino el otro día A mi casa ¡Uy! ¿Y ese dónde salió? ¿Pero usted quién es? Ah, este es el que baila ¿No? También llamado bailarín Míralo Qué respingos De verdad Qué envidia Cuando empiezan a dar Esas piruletas Y esos chupachú ¡Uy! Se ha puesto con el culo En pompa Y ha hecho el pino Va a hacer todas las letras Ahora va a hacer Letras con su cuerpo Eurovisión ¿Huirías? ¿Huirías? ¡Ay, qué bonito! Por favor Bueno, es sencillita la canción ¡Uy! ¡Uy! Que he visto una cosa Detrás que se movía Claro, como yo no presto atención Al foco principal Que yo presto atención A lo que hay detrás Porque soy muy cucharón Mira, he visto Aquí Que han aparecido las manos De él Y digo ¡Ay! ¿Qué viene ahí? Mira, 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 mira Mira, mira, mira las manos ¡Ay! ¿Qué viene? ¡Ay! El bicho Mira cómo le huele los cabellos ¿Tiene un tatuaje en la mano? Descontracturado el cuello ¡Ay! ¡Qué gusto, hijo! Cuando hacéis ese tipo de pirueta Alguna pata en la cabeza Le vais a dar ¡Patas en la cabeza sale! La guitarra la ha dejado para ahí atrás La gente no se da cuenta De que no está curioso Que esté tocando la guitarra Tú estás tocando la guitarra ¡Uy! ¡Qué bien suena la guitarra! Y a mitad de la canción Que se supone que la guitarra sigue sonando Tú la dejas por ahí atrás Agarras el micrófono Y te pones a cantar ¿Quién toca esa guitarra? Yo no Eso es playback Y se ve a venir Verá Pues la va de descontractura enterita, ¿eh? Venga, ahora la espalda Hija Ahora una pierna El esfisio Mira, 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 mira La batidora Ay, mira, pero qué hace Pero si es que es de goma Pero no canta Chanel es de goma y canta, ¿eh? ¿Hay beso? ¿Y qué es el tatuaje? Ay, no hay beso Nos han quedado con las ganas Es de estas veces Que te quedas así como Y tú ya mismamente Te vas echando un poquito para adelante Y vas haciendo así La canción está bien Pero se me ha quedado flojita No sé si pasará la final Pero puede ser que se quede atrás Y no me sorprendería Esta es Croacia Mira, yo le voy a dar un suficiente Que un suficiente Son dos flechas y media Dos flechitas y media Para Croacia Bueno, vale A mí la voz sí me ha gustado Pero la canción Un poco como todos Ni fu ni fa Muy normalita Depende de la semifinal En la que esté Puede pasar o no Claro, también es eso Que dependiendo de las canciones Contra las que compitas Pues tienes más o menos posibilidades Creo recordar Que todos los instrumentos Que salen en el escenario Tienen que estar desconectados O no sonar Tiene que ser Toda la música en playback Efectivamente ¿Cuál fue? La canción de La de Johnny Cash ¿Cuál fue? La de Países Bajos Creo que fue No, terror Que estaba el de la batería Que no tocaba O sea, que se ve Lo vamos a ver, verás A ver Bélgica Bélgica era Eso Overphonic Este era Veréis el de la batería Y además esto se dio cuenta Los mochos It's night Mirad al de la batería Mira, punto Pum, pum, pum No toca Mira, mira, mira Ya va para arriba Ya va para arriba Con los palinos El vídeo de fondo Mira, mira Es que te estás viendo Vamos Todos los mocos Todos los mocos Le estás viendo a la mujerita Todos en playback Las canciones Todas en playback Pues no hablemos del ganador De 2019 Duncan Lawrence con el piano Sí, no sé La canción esta La de Croacia Simplita Dos y medio Le he dado yo O sea, dos flechas y media Que es un cinco Yo valúo sobre cinco Valúo La E me la trago Porque no me gusta La como Que tengo ya hambre Valúo las canciones Utilizando cinco Cinco flechas Pues dos flechas y media Un suficiente Curiosina Pero sin más Dejadme en los comentarios Que os parece La canción de Croacia Yo voy a dejar todas las cosas En la caja de descripción del vídeo Todos los enlaces Una cosina Que a mí me ayudas mucho Si le das a like Comenta Te suscribes Y toda la pesca Morena Y yo me despido por hoy Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!